Vicente Riva Palacio Guerrero, precisamente en Acuitzo, Michoacán, donde cientos de prisioneros extranjeros y mexicanos combatientes en la guerra de intervención francesa fueron concentrados y canjeados en ese mismo lugar donde obtuvieron su libertad, cuyo gesto humanitario se logró fundamentalmente por la iniciativa del general Vicente Riva Palacio Guerrero, logrando salvar la vida a esos prisioneros, lo que constituye un precedente relevante en materia de derechos humanos en nuestro país y en el mundo entero y que a la fecha no se le ha concedido la relevancia histórica y cultural que representa dicho acontecimiento a favor de la humanidad. Por ello, es preciso y oportuno que la Asociación de Cronistas por Michoacán impulse la creación de dicha presea en forma colectiva y directa, sin la intervención gubernamental, como una aportación exclusiva y propia de dicha asociación, con la sana intención de evitar injerencias externas que desnaturalicen el verdadero propósito de esta presea, cuya doble finalidad es enaltecer en primer plano la promoción de la cultura de los derechos humanos y por el otro, fortalecer y consolidar la Asociación de Cronistas por Michoacán, así como reconocer la magnanimidad de aquel hombre y aquel evento humanitario de proporciones de gran trascendencia histórica y cultural que tuvo lugar hace más de 160 años, precisamente en ese lugar perteneciente al Estado de Michoacán. Desde luego, que siendo la iniciativa de autoría exclusiva de esta Asociación de Cronistas, la institución y el otorgamiento de dicha presea, dicho colectivo será el único responsable de la pulcritud e imparcialidad de la entrega de este importante reconocimiento a personas o instituciones que se distinguan en la defensa, investigación, el respeto y la cultura de los derechos humanos, no sólo en Michoacán, sino en todo el país.